¡Caso cerrado! Rebeca demanda a Manuel por la suma de 10 mil dólares, porque éste no cumplió con lo que contrataron para celebrar los 16 años de su hija, que viene siendo más o menos como si fuera la quinceañera de la chica. ¿Qué fue lo que pasó, Manuel? ¿Qué mal quedaste? Buena, doctora. Buena. Primero, yo quiero que ella entienda que yo también fui víctima de un individuo sin escrúpulos, porque sucede que yo llevo más de 7 años haciendo eventos, yo hago todo tipo de eventos. Robándole a la gente. Yo hago cualquier tipo de evento, de cumpleañera, yo hago... Boda, bautizo, bar mitzvás. Y también yo traigo mucha artista, entonces yo he creado mi reputación, y ahí fue que ella me conoció. ¿Tu reputación de ladrón? Bien, sucede que, doctora, yo tengo a mi DJ que trabaja conmigo, que es mi mano derecho, que ahí nosotros, como hemos hecho demasiado, ya entonces yo le tengo confianza. viene y me dice que había conocido a un supuesto Tito, que es el agente manager del fuego, y que como que le había conocido y que le dijo que cuando le contestó, cuando le explicó que estábamos en medio de hacer una fiesta para Rebeca, y le enseñó que tenía contacto con fuego, y ahí, cuando le enseñó la agenda, que supuestamente ese día este señor fuego iba a estar libre. Y cuando me habló de eso, yo le digo, ah, pero qué bien, porque como que ella quería hacer una cosa tan grande y tan especial para la niña, vamos a contactarla a ver si ella ahí puede dar 5 mil dólares más para ahí contactar ahí con el señor fuego. Yo la llamo muy contenta, y ahí se fue eso a otro nivel, ya viene el tiempo donde supuestamente hablamos con Tito, y Tito dice que teníamos que pagar 2 mil 500 dólares una semana antes, y 2 mil 500 dólares 24 horas antes de la fiesta. Ahora vengo, doctora, aquí yo tengo las evidencias de los pagos que yo he hecho una semana antes, que yo he pagado 2 mil 500 dólares, y aquí están los contratos que yo he hecho ahí con Tito, y eso yo se lo entrego ahí a... Con Tito, que es el supuesto agente manager de fuego. Ahora bien, hago una cosa, doctora, Chucho... Chucho, hay otro chucho, ahora hay un chucho. No, Chucho ese es... No, el Chucho trabaja conmigo. ¿Quién es Chucho? Ah, el DJ tuyo. Sí, Chucho es el que se encarga de la parte musical del negocio. Todo lo que tiene que ver con contratos o contactos musicales con músico y todo... Lo hace Chucho. Lo hace Chucho. Entonces, ahí yo se lo entregué a Chucho para que lo diera el dinero, ahí a Tito, con todo lo contrato. Bueno, aquí hay un contrato que parece totalmente legal. Toda la semana yo me he comunicado con Tito. Hemos hablado y ahí todo estaba bien, toda la semana. Ok, ¿qué pasó? Viene el día que, desde ese día que llegó, que ya se había conseguido el dinero. Yo me levanto en la mañana, en ningún momento, a las nueve de la mañana, a las doce, a las una, a las dos, a las tres, que lo llamaba, no salía ninguna llamada. Incluso, que decían que ese número no existía. Más sin embargo, nos levantamos y nos ponemos, vamos a hacer la fiesta. Doctora, ni siquiera no podíamos llegar a ese local porque lo que querían era matarnos. Sí, claro. La gente lo que querían era matarnos. Yo y Chucho, yo y Chucho, que no podíamos llegar a ese local porque la gente lo que querían era matarnos. Yo y Chucho, porque lo que querían era un fuego. Más sin embargo, todo lo hemos hecho. Doctora, hace como cinco meses yo no tengo ni trabajo porque la mala fama que me dio es... Tú desde entonces no te has comunicado a nadie. Y ellos cobraron estos cheques. Supuesto, por eso que yo creo que ella entienda que yo no tengo el dinero, que no le doy todo el dinero a ella. ¡Testigos! ¿Quién tiene testigos? Doctora, yo traje un testigo. Yo tengo testigos también, doctora. Yo traje un testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Tengo mi hija Jennifer, doctora. Ah, ¿es tu testigo? Me debiste haber dicho que era tu hija, que es menor de edad, para que me... Bueno, ya le diste el permiso. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal. Desde que todo pasó hace los seis meses que me tiraron la fiesta, por culpa de este hombre me tuve que cambiar de escuela y los niños se burlan de mí. ¿Pero por qué, hija? Me dicen que soy mentirosa, me llaman candelita, que el fuego nunca iba ahí, que yo le dije mentira. Cuando ellos vieron que el fuego no vino, empezaron a tirar botellas, los guardias tenían que venir a parar todo porque estoy que no puedo más. Bueno, estoy vestida así porque me venía a verte. Yo estoy dos meses que no voy a la escuela. Mis grados eran todos A y B dos meses que no voy a la escuela. Mis grados están por el piso. Jennifer, yo comprendo que es un golpe fuerte para una chica joven que anunció... ¿Qué significa fuego para ti? Dime. Dime. Él es la juventud. Él es, tú sabes, viviante, siempre cantando. Tú sabes, por culpa de él mi vida cambió totalmente. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a tu testigo. ¿Verdad? Sí. No se vayan, regresamos enseguida. Ah, Chucho, este es tu DJ. El otro ladronazo. Este es tu DJ y tu socio. Yo me encargo de eso, de traer los DJ allá, bueno, y Tito viene. Tito que es el gerente de Fuego. Sí, es una cadena de ladrones. Bueno, eso, pero déjeme hablar y que es la vaina. ¿Qué pasó aquí, Fuego? Yo no conozco ningún Tito, yo no conozco ese tipo que está ahí, ni aquel que está allí. Tú y yo, quien me desee, tú y yo lo bato donde sea, se muere, que quiere, me la pegue a la paraí. Papaso cerrado. ¡Oh! ¡Oh!